Gracias. Para formular su pregunta, tiene la palabra la señora Gómez Urbán. Gracias, señor presidente. Estaban los cuentos de Caperucita y ahora los cuentos del Gobierno de la Junta de Castilla y León. ¿Considera la Junta de Castilla y León que está dando debido cumplimiento a sus obligaciones democráticas institucionales? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el vicepresidente y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, el señor Igea Arisqueta. Sí, muchas gracias, señor presidente. Si por obligaciones democráticas institucionales entendemos las mismas cosas que es gobernar para todos, cumplir la ley, hacer cumplir la ley, poner por encima del interés de partido el interés general, sí, estamos haciendo. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra la señora Gómez Urbán. Gracias, señor presidente. Fíjese, solo por lo de estar gobernando para todos, ya por eso ustedes no están cumpliendo sus obligaciones ni democráticas ni institucionales. Pero mire, se lo voy a explicar. Ustedes son el Gobierno de los incumplimientos. No cumplen nada. No cumplen ni lo que pasa, no cumplen lo que firman y ni siquiera cumplen lo que se aprueba aquí, en la sede de la soberanía popular en las Cortes de Castilla y León. Dijo su portavoz, no sé de cuál de los dos, el señor Castaño, hace unos días que no podían cumplir el pacto de la rapiña, ese por el que se repartieron el poder con los señores de negro, dando lucita aquí, que grafo. Yo siento decepcionarle al señor Castaño, pero es verdad que para nosotros no es una novedad, porque hay puntos de ese pacto que sabíamos que eran de difícil cumplimiento. Hombre, regenerar y luchar contra la corrupción cuando están dando el poder a un partido que tiene ya corrupción a nivel local, autonómica y estatal. Podríamos decir que el Partido Popular ha alcanzado ya la corrupción de rebaño. Es un poco difícil. Pero fíjese, su deslealtad con el Gobierno de España, acaba de decir ahora el señor Mañueco, vamos a pedir al Gobierno de España, vamos a pedir, ustedes a lo que se dedican, vamos a pedir, vamos a pedir. Y la pregunta es de qué les sirve, porque el Gobierno de España, que sí que responde y que en esta crisis, a diferencia de la anterior, sí que está gobernando para no dejar nadie atrás, les ha dado a ustedes y a ustedes, al Gobierno de la Junta de Castilla y León, 1.015 millones de euros. La pregunta es dónde están, porque no sabemos qué han hecho con los fondos del último fondo COVID. Lo que sí que sabemos es que de ese dinero, ni uno, cero euros les ha llegado a empresarios, comerciantes y autónomos para ayudas directas. ¿Saben quiénes sí han estado a la altura? Los ayuntamientos gobernados por partidos socialistas, que sí que han dado ayudas directas a aquellos que los necesitaban. Ustedes, como en la mayoría de las ocasiones, ni están ni se les esperan. Es más, su deslealtad con esas instituciones ha sido tal que cuando los han reunido a reuniones privadas, decían una cosa en privado y luego contaban otra. Pero fíjese, es que su déficit democrático es tan vergonzoso que ni siquiera dan cumplimiento, como les decía, las proposiciones de ley que se aprueban en esta Cámara. Recuerda, señor Mañeco, cuando dijo usted, muy ufano, pondremos 162 millones de ayudas a empresarios cuando el sanchismo, Pedro Sánchez, ponga 232 millones. Pedro Sánchez ya los ha puesto. ¿Me puede decir dónde están los suyos? Porque el 13 de abril se aprobó en esta Cámara. Mire, le voy a decir exactamente dónde están los 162 millones que tenía que poner usted, en el mismo lugar que devolver las 35 horas a los funcionarios públicos, en la nada. Pero fíjese, yo le recomendaría algo más. Mire, este es el Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Deberían repasárselo, porque hay un apartado, un artículo, el 16.1, que dice que los poderes públicos velarán por unas prestación de servicios públicos de calidad. Sí, se lo repito, prestación públicos, unos servicios públicos de calidad. Si es por ustedes y gracias a ustedes hubieran puesto ya hace tiempo a la atención primaria el cartel cerrado por derribo. Y miren, ¿saben cuál es su problema? Que sus deslealtades y sus incumplimientos no lo hacen con este grupo parlamentario. Es con los ciudadanos de Castilla y León. Por comisión o por omisión, ustedes son un peligro para esta tierra. Son un peligro para los intereses de Castilla y León y para los castellanos y leoneses. ¿Y saben por qué? Porque ustedes no gobiernan. Usted, señor Mañueco, está a sus cosas, que no son los problemas y necesidades de Castilla y León. Sus cosas son las que le marca Pablo Casado. Los otros, los socios de gobierno, están a ver si les cae la pedrea en las próximas listas. Pero mire, señor Mañueco, y por si está deshojando la margarita… Tiene que ir terminando. Acabo ya, señor presidente. Por si está deshojando la margarita y como yo sé que esto de trabajar no le gusta mucho, cuando haga lo de me quieren, no me quieren, se lo digo yo. Hace dos años se lo dijeron y se lo volverán a decir. Los castellanos y leoneses no le quieren. Gracias. Gracias. Para un turno de dúplica… Para un turno de dúplica tiene la palabra el vicepresidente y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, el señor Igea Arisqueta. Bien. Muchísimas gracias, señora Gómez Urbán. Mire, ha vuelto a acusar a los miembros del gobierno de corrupción. Insisto, no hay ni un solo caso. Ni un solo caso. Hay otros sitios donde los veranos pasados fueron a toda vela y estos han sido a todo gas, pero no es en el gobierno de la Junta de Castellano. ¿En qué consiste cumplir con las obligaciones democráticas? Como he dicho antes, en no mentir a la población. Primer asunto, no mentir a la población. Y ustedes llevan todo el verano mintiendo. Pero les voy a decir hasta dónde. Mire, ustedes presentan hoy aquí una proposición no de ley, sobre sanidad. He estado defendiendo al señor Tudanca el otro día en un pueblo en Zamora, en la que vienen a concluir que se aplique el régimen, el decreto de frecuentación. El pueblo donde ha estado, el señor Tudanca, tiene menos de 50 tarjetas. Y lo que dice el decreto de frecuentación es que ahí no hay consulta nada más que a demanda. Fíjese si están mintiendo todo el día. No se preocupe, porque le aseguro que nosotros no vamos a mentir a la población y vamos a cumplir con el decreto de frecuentación. Decreto de un gobierno socialista, el único que ha habido en esta comunidad. Y vamos a cumplir de tal manera que, además, vamos a hacer lo más urgente. Y espero que voten ustedes a la enmienda que vamos a presentar a su PNL. Una enmienda de frecuentemente. Y, por supuesto, estoy seguro de que usted va a estar de acuerdo, porque estoy seguro de que usted va a apoyar que se asigne médico de familia a todos los ciudadanos de Castilla y León en los próximos meses. Seguro que sí. Estoy seguro de que sí. Porque, si no, ¿qué les está diciendo usted a los ciudadanos de Castilla y León? ¿Qué mentira les está contando? Que con 1.300 facultativos en atención primaria va a cubrir usted todos los consultorios semanalmente de las poblaciones de 50. Cómprese un ábaco, una calculadora o un poco de decencia, señor Duanca. Silencio. Gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.